Estamos hablando de los dogmas religiosos y también tengo el doctor Héctor Hernández Turchos, analista religioso, para escuchar su opinión acerca de los dogmas religiosos. Él es musulmán de religión. Buenas tardes. Bueno, el dogma en sí, desde el punto de vista de nuestro idioma, es una situación vergonzosa para la razón humana. O sea, el dogma en la vida de un tipo religioso, creyente en Dios, solo puede ser uno y es la creencia en un Dios único y verdadero. Punto. No puede existir otra expresión más penetrante que ese dogma de la existencia de un solo Dios. Los demás dogmas, como ya lo manifesté, es la situación vergonzosa de que el pensamiento de otro ser humano se vuelva obligatorio para los demás. O sea, no es posible que las personas por imaginación, por invento o por cualquier situación psicológica, incluso psicopática, puedan llegar a decir esta verdad que en la que yo creo la tienes que creer tú a la fuerza o si no te constituyes en un hereje, un pagano o un pecador. Eso no es posible admitirlo para la razón humana. De tal manera que cualquier dogma en cualquier religión no debe ser admitido. El ser humano debe creer voluntariamente en lo que él cree y en lo que le determina una buena vida y sobre todo la adoración al único Dios, porque para Dios es la adoración, la oración, la vida y la muerte, así como lo plantean los musulmanes. De esa forma puedo yo establecer que cuando a alguien le imponen una verdad, es la peor mentira que puede haber para esa persona, porque la obligan a creer incluso en lo que él quizás no cree. Y si es un tipo que no razona, pues entonces peor pecado para el que ha obligado a esa persona a creer por simple sumisión y nunca por la razón. Así es que esa es mi opinión sobre los dogmas. Muchas gracias el doctor Héctor Hernández Turcios, analista religiosa y veíamos como musulmán, pero yo aquí tengo que en el Islam dice la profesión de fe, que él habla también que no hay más Dios que Allah. Es decir, también cree en un solo Dios, solo que su Dios pues tiene nombre diferente. Que es lo que él decía, que por ejemplo los protestantes, que no hay otro Dios más que el de los protestantes. Bueno, no, no. La iglesia protestante habla del Dios creador, que es el que todo el mundo tiene que creer, porque hay un solo Dios, dice la Biblia, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice la palabra de Dios. Entonces, no, no, no decimos el Dios de los protestantes es el único Dios, así que todos vengan. No, el Dios de los protestantes es el Dios, el que ha creado, el que ha hecho las cosas, el que ha hecho los animales, el que ha hecho todo. Entonces, lo que estoy tratando de mencionar, como lo dije al principio, es que, por ejemplo, hay diez mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mandamiento de la ley de Dios. Eso es incambiable, eso no se puede. Pero, por ejemplo, los egipcios que tenían múltiples dioses, incluso, vengámonos para acá, para Mesoamérica también. Sí, pero este politeísmo era cultural, transcultural, porque el mensaje de Dios no se había conocido. Acuérdese que cuando Dios llevó al pueblo de Israel a tomar posesión de Canadá, le dijo, ahí van a hallar muchas costumbres, que ustedes no tienen que practicarlas, porque ellos las practican. Así que líbrense, no lo vayan a hacer. Y el pueblo de Israel entró al territorio consciente de que se iban a encontrar con multitud de dioses y costumbres horribles. Los padres acostándose con las hijas, acostándose con animales, dice la Biblia. Eso se vive hoy en día también, esa costumbre. Por supuesto, porque el hombre siempre es rebelde. Pero no, son deformaciones morales que surgen por la naturaleza caída del hombre en pecado, de lo cual vino Jesús precisamente a morir para librar al hombre de todos esos pecados. Pero, como bien decía el doctor, por voluntad propia, es que la decisión de fe del individuo tiene que nacer de convicción. Imponerle a alguien una creencia no va a servir de nada, de cualquier tipo que sea. Entonces, la actitud o posición dogmática se suma cuando se le quiere imponer algo, por bueno que sea. Bueno, por ejemplo, no sé, ustedes también no permiten transfusiones de sangre, ¿verdad? Eso es un dogma. Ah, perdón, me equivoqué. Pero, es decir, prefieren morir los testigos de Jehová que recibir una transfusión de sangre y los familiares también. ¿Esto es un dogma? Eso sí. En cierto aspecto es una concepción. Sí. Un dogma mal equivocado. Sí. O sea, que ellos creen que deben de conducirse o practicar eso de acuerdo a alguna creencia muy posiblemente deformada o una interpretación deformada de algo que dice la Biblia. Me explico. Pero yo diría que hay que identificar cuál es. Ellos saben cuál será la... en qué fundamentan esa acción. Pero yo creo que no toda práctica es un dogma, ¿verdad? Exacto. Se basa en una interpretación dogmática de algo, del fundamento doctrinario de ellos, de cualquier grupo, me explico. Pero no toda práctica vamos a definirlo con dogma porque entonces vamos a tener... Pero, por ejemplo, ¿el diermo es un dogma? No, es una práctica instituida por Dios al pueblo de Israel para comenzar, digo, no, antes de él. La antigüedad. La antigüedad, Abraham, Dios, Món. Sí, porque era de Abraham, Dios, Món. Sí, entonces es una expresión del hombre que desea hacer algo para darle gracias a Dios por lo que ha hecho por él. No es obligación. Por ejemplo, nosotros... Porque por eso dice que mejor es darlo contento y no darlo por obligación. Claro, es que como bien decía, creo que el compañero ahí decía que en la iglesia católica son 44 dogmas, creo que mencionaba. Ahora, de esos 44 dogmas van a surgir muchas prácticas, ¿verdad? Para... Pero son ocho grandes temas de toda esa gran cantidad de dogmas, son ocho temas. Entre ellos dicen el credo de Dios, Jesucristo, la creación del mundo, el ser humano, María, el Papa, la iglesia, los sacramentos y las realidades catológicas. Esos son los grandes temas de esto, donde se dividen estos dogmas. Claro, donde ahí se divide todo. Y como dice él, ¿verdad? De todo eso, pues la gente como digamos va deformando en cierta forma, por qué no decirlo, la manera de poder vivir esa verdad. Yo creo que todo llega como a esa conclusión, ¿verdad? Si yo puedo tener en mi mente ciertas cosas que pueda que para mí sea un dogma, pero si eso no me lleva a la verdad, yo tengo el derecho de razonar, yo tengo el derecho de pensar, yo tengo el derecho de llegar a ese punto y decir, ¿qué es lo que en esto me está llevando, digamos, en este caso hacia Jesucristo? O en que esto me ayuda a mi salvación. Aún yo siendo católico, creo que todo católico tiene el derecho dentro de la iglesia y dentro de los dogmas. Lo que pasa es que no toda la gente en cualquier religión se instruye, y ese es el problema también, de que la gente no está instruida, de que hay gente que cree que lo que cree es la verdad y a lo mejor no está instruida, porque digamos, voy a tocar un tema que quizás no sea muy prudente, pero la gente digamos que es pentecostal dice, yo antes era pentecostal y ahora soy católico. Y ya hablan de la iglesia como quien dice, no tiene fundamento. El católico dice, yo antes era católico, ahora soy pentecostal. O sea, pero ¿qué formación tenía la persona que se vino de aquí para acá o el que se fue de aquí para allá? ¿Me entiendes? La gente, digamos, llega a esa conclusión, pero quizás nunca se formó, nunca llegó a ese punto de decir, yo quiero conocer la verdad que esta iglesia me presenta y de que esto me lleva de verdad a entregarme o a cambiar o a rendir mi corazón a Jesucristo. Yo creo que cuando dije que el aspecto es conceptual es por esto. Dios no es un dogma. Jesucristo no es un dogma. El Espíritu Santo no es un dogma. Porque si es dogma, yo tengo la facultad de conceptuarlo. Y decir, ah, Dios es pequeño, Dios es grande, Dios es cierto, porque es mi concepto. No, Dios es Dios. No se puede conceptuar nada más sus atributos. Él es santo, él es puro, él es eterno, él es creador, él es todo. Entonces, yo creo que los dogmas son asuntos que se desprenden de las doctrinas fundamentales y que los miembros, los feligreses, las conceptúan así. Por ejemplo, ¿cómo es la oración? De rodillas, sentado, parado, acostado. Ya esa es una concepción. Pero que no es importante, orar, platicar con Dios. Lo de la alabanza también. Exactamente, la alabanza. Y el problema viene cuando yo quiero imponerles a los demás que si no oran hincados, esa oración no vale. Esa es una posición dogmática. Allí ya no está llevando a la persona a vivir en la verdad, porque la está oprimiendo, la está restringiendo. Pienso.